¿Qué pasa, mi amor, bebé? ¿Qué pasa, mi amor, bebé? Andan jugando. ¿Qué pasa, mi amor, bebé? 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 Kiri le pegó a su hermana porque no le merece jugar. ¿Vale? 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 ¡Cariño! Epa, Lina. Lina, se quieren subir al árbol pero como que el árbol como que está muy liso. Pero es decir, piensa solo subir el que está ahí. Vamos Lina, súbetelo Vamos Luna Luna, oh my God Me he confundido el nombre Lina, vamos Súbete Va a ser otro intento Creo que de este sí se va a subir hasta arriba Creo que de ese arroba van a cazar Aquí va, aquí va, aquí va Este se va a subir para arriba Súbetelo, súbetelo Vamos Mis gatos son muy obedientes y obedecen Hablan español y inglés Go, 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 go ¿Estás bien? I saw you Sí, 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 se subió Pueden ver, sí se subió Está arriba Yes Se los dije Se los dije Es lina y bien agresivo para los árboles ¿Cómo se va a bajar? Lina Se va a bajar, se va a bajar Sí, 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 sí Yes, yes Entrenándolos para cuando el verano llegue Puedan cazar presas Es su tamaño Se van a andar peleando con los pinches tacuaches Pero quietale Eso algo No es nada ¿Cómo se va a bajar? No, no se va a bajar No, no se va a bajar Está arriba Que se va a bajar Acabar No, no, no No, no Son Body Acabar No, eso Món de los continues Continúa